Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Etiología transmisible de las hemorragias intracerebrales espontáneas asociadas a transfusión sanguínea. De acuerdo con investigaciones recientes, las hemorragias intracerebrales espontáneas en donadores de sangre con diagnóstico de angiopatía amiloide cerebral podrían estar relacionadas con el desarrollo de esta misma patología en los pacientes que recibieron dicha donación. Esto de acuerdo con un artículo publicado en la revista Llama en septiembre de este año. En este estudio de cohorte retrospectiva, se incluyeron los datos de 1,089,370 individuos de Dinamarca y Suecia, de entre 5 y 80 años que recibieron una transfusión eritrocitaria entre 1970 y 2017. Se comparó la incidencia de hemorragia intracerebral espontánea en receptores cuyo donador más tarde desarrolló esta enfermedad con aquellos que recibieron sangre de donadores que nunca la desarrollaron. Se encontró que los pacientes que recibieron sangre de donadores con hemorragia intracranial espontánea tuvieron un riesgo de 2.73 a 2.82 veces mayor de desarrollarla ellos mismos. Los hallazgos de este estudio sugieren la existencia de un agente etiológico de hemorragia intracranial espontánea que es transmisible mediante transfusión sanguínea. Se sugiere que dicho agente son las hormonas pituitarias humanas que podrían transmitir angiopatía amiloide cerebral, la cual es una causa común de hemorragias intracerebrales espontáneas. Sin embargo, estos hallazgos son susceptibles de sesgo, por lo que se necesita más investigación para explicar este fenómeno. Esto fue Notimed. Suscríbase a Conectimed y conozca nuestra sección de algoritmos diagnósticos y terapéuticos, una herramienta que le será de apoyo durante sus consultas médicas. Nos vemos la próxima emisión.